El pasado 5 de mayo se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Javeriana de Bogotá el Foro Maestro Siempre, que contó con la participación de expertos nacionales e internacionales quienes compartieron sus experiencias y aspectos claves en la formación de docentes. Quienes forman a los maestros deben haber tenido experiencia personal en el contacto con el aula escolar. Eso no necesariamente significa que hayan sido maestros de aula, preferiblemente si lo fueron por largos años mejor. En el evento que contó con una masiva participación, los conferencistas internacionales presentaron resultados de los estudios docentes que se han realizado en países que destacan sus sistemas educativos a nivel internacional. Además, hubo un intercambio de experiencias significativas que contribuirán a mejorar los estándares de calidad educativa y darán una visión amplia acerca de los roles del docente como actor fundamental en los procesos de formación de estudiantes y comunidades. Es fundamental crear espacios propios por parte del Estado, de las autoridades, para reunirse y consultar con los educadores, con los directivos docentes en torno a cómo conseguir mayores progresos en la educación. En el foro Maestro Siempre, que fue organizado por el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la celebración del mes del maestro, también se presentaron los lineamientos de calidad para las licenciaturas en educación y el Sistema Nacional de Formación de Educadores. ¡Gracias!